El Evangelio de San Mateo capítulo 8 Del Evangelio de San Mateo capítulo 8 de los versículos 23 a 27 Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que en este Evangelio nos deleitáramos sobre todo en dos puntos. El primero de ellos es la pregunta que se hacen, ¿Quién es este? ¿Este que hace estos milagros? ¿Quién es? No olvidemos, todavía no ha llegado la pasión, la muerte y la resurrección. Jesucristo está en su recorrido como el enviado del Padre. Es Jesús entre nosotros, es el Señor entre nosotros, pero la comunidad todavía no capta aquella realidad. Porque hasta que no se dé la Pascua, la eflusión de la resurrección, ellos no empezarán a entender mejor toda aquella grandeza de la presencia de Cristo. Por eso entonces, lo primero es no extrañarnos de que haya estas dudas y de que tantas personas tengan dudas enormes en cuanto a la divinidad y presencia de Jesús. Es que todavía o no conocen o no aceptan su bella historia, su pasión, su muerte y su resurrección. Y en segundo lugar, es la realidad de que siempre, siempre habrá, y así lo tendremos, habrá momentos de tempestades, donde pareciera que Jesús no está, no actúa, no aparece. Así como a ellos, Jesús dormía y la tempestad empezó a agitar la barquilla y por eso tuvieron miedo y por eso gritaron. Pero cuando Jesús habla, viene la calma. No será que si tú estás ahora agitado, si estás en tempestades, si estás en problemas grandes, estás en aquel problema, en aquel vicio, tal vez en este dolor que pareciera no querer irse de tu corazón, deja, deja que Jesús hable, actúe, ponte en oración, comunícale con el Señor, que Él con su voz calmará tu existencia, volverá a traer en tu corazón paz, calma, serenidad, que hará posible que puedas continuar llevando y haciendo el bien por doquier. Que el Señor nos siga cada día acompañando como acompañó a sus discípulos y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias.